Con la intención de avanzar en la búsqueda de contagiados por COVID-19 y de contactos estrechos, el gobierno de Argentina lanzó en la provincia de Santa Fe una extensión del llamado Plan Detectar, que incluye, entre otras cosas, la optimización de las unidades de cuidados intensivos. Así lo informó el ministro de Salud, Ginés González García. Lo que estamos haciendo es lanzar una magnitud, una potencialidad, una forma muchísimo más amplia del Detectar, que es realmente una de las estrategias fundamentales para la prevención. Por su parte, el presidente Alberto Fernández informó que el plan, puesto en marcha en Buenos Aires al inicio de la pandemia, se está extendiendo ahora a provincias como Santa Fe, uno de los distritos donde el virus está avanzando a mayor velocidad que en la capital y su área metropolitana, la más poblada del país y que durante los primeros meses fue la más afectada. Si nosotros miramos lo que pasaba hace dos meses atrás, el 95%, 93% de los contagios ocurrían en el AMBA y solamente el 7% ocurría en el interior del país. Ayer mirábamos con, hoy a la mañana mirábamos con Ginés, el aproximadamente el 65% de los casos hoy ocurren en el interior del país. El jefe de Estado reiteró que su gobierno ha invertido desde que comenzó la pandemia 131,38 millones de dólares para llevar soluciones hospitalarias a todo el país.